A propósito de temas relacionados al ámbito de la droga, una acusación que fue presentada en realidad ya en los últimos minutos de ayer fue precisamente hecha por esta persona que estaba hablando hace un rato, el fiscal Francisco Cabrera, en una causa en la cual se investiga el intento de irregular ingreso de un teléfono celular a la cárcel de Viñas Cue. ¿Para quién? Para José Alberto Infran, alias Tío Rico. Tío Rico había sido, vamos a historiar un poquito lo de Tío Rico para entender también el contexto, porque forma parte de todas esas filtraciones que habíamos hablado en su momento. Ultrán se ejecuta el 22 de febrero de 2022. Tío Rico dos meses antes sale del país. Le avisaron que iba a ocurrir algo grande y huyó a tiempo. Estuvo casi un año, un poco más de un año estuvo fuera de Paraguay, hasta que en Brasil lo detienen en febrero pasado. Se allana a la extradición y eso permite que el 19 de mayo llegue a nuestro país. Lo llevan detenido a la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas. Allí estamos viendo en imagen precisamente. Y luego el 25 de mayo la jueza Rosarito Montanía dispone que lo trasladen a una cárcel de máxima seguridad, en este caso la cárcel de Viñas Cue, que está controlada por los militares. Y ordena que esté bajo un régimen estricto también de seguridad. A partir del 26 de mayo, su entonces abogado, Miel Ángel Mendieta, empieza a realizar trámites con el fin de hacer llegar encomiendas a Tío Rico. Pero esos trámites chocaban con la dificultad de que los militares le señalaban que todo estaba restringido. Entonces Mendieta contacta con el coronel Luis Veloto para que a través de sus contactos pueda hacer llegar las encomiendas que le estaban señalando. Y esa encomienda era hierba. Y en el interior del paquete de hierba tendría que haber un teléfono iPhone. ¿Para quién? Para Tío Rico. Para que él pueda acceder a eso. Ese intenso fue el movimiento a partir de ese momento entre el abogado Mendieta, el coronel Veloto y gente de la seguridad de Viñas Cue. Reuniones fueron, reuniones vinieron, ofrecimiento de dinero hubo en esas reuniones, pero la negativa continuaba. Hasta que llega a un punto de que se tornó pero altamente sospechoso ya el accionar sobre todo de un coronel del ejército. Estamos hablando de Luis Veloto. Y el caso fue comunicado a la justicia. El juez Humberto Otasú autorizó que se haga una investigación. Y parte de la acusación da cuenta de lo que sucedió en esos momentos. ¿Por qué? Porque de alguna forma los militares de Viñas Cue, los responsables de la seguridad de Viñas Cue, daban a entender o dieron a entender de que tenían altas sospechas ya acerca de lo que estaba ocurriendo. Más allá del ofrecimiento de dinero, que ya era una cuestión irregular. Podemos ir compartiendo parte de la acusación, por favor, de manera a ir explicando también cronológicamente lo que iba sucediendo en torno a todo lo que iba señalando el coronel Veloto, su esposa Lidia, y el coronel, el mayor, Hugo Moral, a quien de una u otra forma querían llegarle para lograr que ceda en sus pretensiones de restricción, tal cual había ordenado la jueza Rosarito Montanía, y logren hacer llegar el teléfono celular. Dice esta parte de la acusación. Recordemos que el 25 de mayo ingresó Tío Rico. Ya era 29 de mayo. Y relata la acusación, relata el fiscal Francisco Cabrera. Ese lunes 29 de mayo de 2023, a las 9 y 10 aproximadamente, se apersonó hasta el penal de Viñas Cue, la señora Alba Lidia Ale de Veloto, dejando una encomienda para el prevenido Miguel Infran, donde se identificó como secretaria del abogado Miguel Mendieta, dejando un paquete conteniendo hierba mate y bolsas de té. Luego de eso, a las 9 y 27 aproximadamente, Luis María Veloto la avisa a Miguel Mendieta que le diga a los guardias que le hagan entrega de sus encomiendas, ya que se encontraba el celular escondido en ellas. Sin embargo, atendiendo la peligrosidad del detenido, la jueza penal de garantías, Rosarito Montanía, había ordenado que toda encomienda recepcionada sea sometida a un control previo, por lo que se procedió a su revisión. Durante el control, se pudo constatar que se trataba de varias bolsas de té, remedios para mate y hierba. Sin embargo, en el interior de un paquete de hierba, se encontraba escondido un teléfono celular de la marca iPhone con su respectivo cargador, que se pretendía le sea entregado al detenido Miguel Infran. Bueno, en esta parte de la acusación, revela ya que había una suerte de desesperación por hacerle llegar el celular a Miguel Ángel Infran. Por eso yo le estaba diciendo, 25 de mayo llegó Infran a la cárcel de Viñas Cue y a partir de allí hubo un intenso movimiento para hacerle llegar el teléfono celular. Ese intenso movimiento incluyó un tanteo por parte del abogado que fue rechazado. El abogado recurrió al coronel Luis Veloto. El coronel Luis Veloto le llamó a Mayor Hugo Moral, que era el responsable de la seguridad de la cárcel de Viñas Cue. Se reunieron en una estación de servicio a pedido del coronel Veloto. Allí le ofreció la suma de 10 millones de guaraníes, lo cual rechazó el militar, en este caso Moral. Y inclusive la esposa, según la acusación, la esposa de Veloto le preguntó por qué no aceptaba el dinero si se trataba de una buena suma. Se mantuvo en esa postura el militar. No obstante, le dijo nuevamente a Veloto que lo piense, que estaba el ofrecimiento hecho. 26, 27, 28, 29. Y no podían hacer ingresar el teléfono celular. Y Mendieta empezaba a desesperarse. El abogado Mendieta, siempre según la acusación, y recurría a su amigo Luis Carlos Veloto. Y la señora de Veloto, la esposa, conforme a esta acusación, es la que lleva la encomienda. Y se presenta, la esposa del militar, de onda, tu jefe militar, se presenta como la secretaria de un abogado de Tío del Rico. Ya para ese momento, los militares habían comunicado a la justicia que estaba sucediendo algo extraño. Y eso permite que haya en el teléfono celular, pero con este detalle, no contaron que encontraron ese teléfono celular. Entonces, en la siguiente acusación, esto se va a entender, en la siguiente parte de la acusación, digo bien, esto se entiende del relato que hace el fiscal. Ante la falta de entrega de las encomiendas, se comunicó vía telefónica el coronel Veloto, con el mayor moral, consultándole si le llegó a entregar lo que llevó su señora en horas de la mañana para el interno Miguel Infran. A lo que el mayor moral le respondió que sí, preguntándole, y esto hace alusión a Veloto, cómo podían hacer para introducir una cama, televisor y frío bar. Respondiendo el mayor moral, qué debía hacer con autorización del director del penal militar de Viñas Cue, recordándole que tenía en su poder el dinero que le había ofrecido el día viernes, y que solo debía llamar para coordinar el lugar de entrega. En esta parte de la acusación, Veloto, ya había recibido el reclamo de Mendieta, que le decía, no llega la encomienda a mi cliente, no llega. Entonces Veloto agarra el teléfono y le llama al mayor moral, y le pregunta, si la encomienda que llevó su esposa, que se presentó como secretaria de Miguel Mendieta, le había llegado ya a Miguel Ángel Infran. Y Moral, en una estrategia ya de investigación, le dijo, sí, ya llegó, ya tiene él. Entonces ganó la confianza de su superior, el coronel Veloto, quien a su vez otra vez le preguntó cómo podía hacerle llegar otras comodidades ya a Miguel Infran. ¿Por qué? Porque entendió que el mayor moral, que era el encargado de seguridad de Viñas Cue, estaba de su lado. Y a su vez le vuelve a decir, está el dinero para vos. Eran 10 millones de guaraníes que le había ofrecido el día viernes, dice. El día viernes era el 26 de mayo, jueves 25 de mayo había ingresado a Viñas Cue, el tío Rico. Y en la última parte de la acusación, explica cómo se desencadena todo eso. Ese mismo 30 de mayo de 2023, a las 13.28 aproximadamente, ya en el marco de la presente causa, se procede a grabar con autorización judicial, esto es del juez Humberto Tazú, de las comunicaciones entre el mayor Guillermo Moral y el coronel Luis María Veloto, preguntándole a este último, en reiteradas ocasiones, sobre el paquete de hierba mate, insistiéndole que era necesaria su entrega al procesado Miguel Infran. En el transcurso de las conversaciones, el mayor Moral le consulta si sigue disponible aquello que le había ofrecido, manifestando el coronel Veloto que eso estaba a su disposición. Al consultarle nuevamente el mayor Moral de cuánto se trataba, el coronel Veloto manifestó que el detenido, refiriéndose a Miguel Infran, tiene varios ceros a la derecha en su cuenta y que se le proporcionaría lo que necesitaba, expresándole posteriormente que podría hacerle en este momento la entrega de 10 millones de guaraníes, quedando en que la entrega de dicho monto podría ser coordinada para el viernes, posterior al 30 de mayo. A partir de allí hubo una intervención ya de la Fiscalía, se procedió a la detención del coronel Veloto, de su esposa Lidia, así como también del abogado Miguel Mendieta, la apertura de un proceso penal por soborno, que ayer llegó a su conclusión por parte del Ministerio Público, porque cerca de la medianoche el fiscal Francisco Cabrera acusó por instigación al soborno al abogado Miguel Mendieta y como coautor al coronel Luis Veloto y a su esposa Lidia de Veloto. Este es el resultado de la investigación en la cual el fiscal Cabrera, fiscal de la Unidad de Elito Económico y Anticorrupción, pide que esta causa se eleve a juicio oral y público. Va a ser el juez Humberto Tazú el que va a llamar a una audiencia preliminar y luego de esa audiencia preliminar determinar si esta causa se eleva a juicio oral y público o una causa que involucra a un alto jefe militar. ¡Suscríbete al canal!